de la Federación Médica Ecuatoriana tomarán medidas a nivel nacional en rechazo a la detención del doctor Carlos López sentenciado por el caso de la ciudadana francesa Charlotte Masoyer. Denise Molina está en los exteriores de la Federación Médica en Quito, donde se realiza una rueda de prensa. Denise, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Los directivos de la Federación Médica Ecuatoriana rechazan la detención del doctor Carlos López Ayala por el caso de la francesa Charlotte Masoyer y ellos aseguran que tomarán medidas al respecto este fin de semana en cada colegio médico en las provincias del país. Recordemos que el galeno fue detenido como resultado de una sentencia condenatoria de la Corte Nacional de Justicia que le ordena cumplir 12 meses de prisión. La vulcanóloga Charlotte Masoyer fue víctima de un asalto el 9 de diciembre del 2009. Fue herida de gravedad por proyectiles que horas después le causaron la muerte. López fue acusado por la familia de la fallecida de retrasar la atención y se lo cuestionó por intervenir a la paciente pese a que él es cirujano general y no cardiotoráxico. Escuchemos algunas declaraciones del presidente de la Federación Médica Ecuatoriana y de otros galenos. Rechazamos de plano esta situación que pone de manifiesto la persecución a la que estamos sometidos los médicos. Probablemente el día 19 vamos a estar en un tema de unas marchas y un plantón respecto a esto y las medidas que sean necesarias. Según miembros de la Federación Médica Ecuatoriana, los derechos del doctor Carlos López serían peleados en instancias internacionales. También mencionaron que el galeno será trasladado hasta la cárcel número 4 en el norte de Quito. Hemos intentado comunicarnos con el abogado de la familia Masoyer para que dé declaraciones al respecto, pero hasta el cierre de esta emisión ha sido imposible comunicarnos con él. Con esta información terminamos este reporte. Seguimos con ustedes en el estudio.